Un aproximado de 40 pasajeros de un bus que provenía de Guatemala resultaron lesionados luego de que éste se volcara al perder el equilibrio en horas de la madrugada de este lunes en el sector conocido como Santa Marta, territorio hondureño, a 3 kilómetros del puerto fronterizo El Guasaule. ¿Qué recuerda? ¿Venían dormidos o vieron bien que venían dormidos? ¿En qué han sido trasladadas del lado de esos motivos hacia Chinandé? Embujo. Embujo. ¿Qué es lo que recordás de la cliente? Solo cuando dio buen tarde, porque venían dormidos. Venían con alguien más. ¿Cómo está ella? ¿Cómo está ella? ¿Tenía un golpe en el coche? ¿Y el día que yo reciclo? Tengo en la mano toda la parte de atrás. ¿Me duele el cuello? ¿Me pusieron coches en la cabeza? ¿Tienes que pegarte el vehículo ahí? ¿Atrás? ¿Calió a todas? El bus trasladaba a 68 pasajeros, comerciantes, turistas y algunos que cumplían gestiones de salud y otros trámites. Los lesionados son pasajeros de Managua, León, Chichigalpa y Chinandega. Entre ellos se mencionan Alubi del Rosario Sarmiento Medrano, de 54 años, Marta Lorena Mayorga, de 37 años, ambas del municipio de Corinto. Además se reportan con lesiones Aura Lagos, Carla Vanega Centeno, Esther Urbina y Yesenia del Carmen Flores, originarias de Managua.